La presidenta del fraccionamiento Rancho Alegre II, Alba Estrella Puebla, denunció ante el alcalde Luis Miché Rodríguez la presunta invasión del área verde de la colonia, por lo que pidió su ayuda. Por otro lado, el funcionario municipal señaló que el terreno es de su propiedad y que tiene sus papeles y predial en regla. Fue durante el recorrido del presidente municipal por la colonia La Floresta, en donde lo abordaron vecinos de Rancho Alegre II, un fraccionamiento pequeño ubicado sobre la avenida 16 de septiembre. La dirigente vecinal aseguró que el servidor público municipal, Jonathan Guerra Llerena, estaba invadiendo una parte de su área verde con un puesto de carnitas al lado de su negocio. Nos invadió precisamente los que vendieron al lado, que es la señora Llerena, hermano de Llerena. Ellos nos invadieron. Su hijo Jonathan Guerra es quien nos invadió todo el jardín y puso un puesto de carnitas y ya nos invadió hasta donde tenemos los buzones. Entonces traemos plano, traemos escrituras, traemos todo para que se vea que el plano que vendieron es el lote completo y ya nos invadieron. Pero como ha habido amenazas hacia mi persona, pues recurra usted para que nos indique con quién hay que acudir, para que se haga conforme la ley. Señalaron que a través de las administraciones municipales no han tenido eco para arreglar el problema. Michel instruyó para que la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente revisara la situación con los planos correspondientes. Por su parte, Guerra Llerena indicó que no es una invasión, pues los terrenos están a nombre de su familia. Explicó que el predio sobre los cuales se construyeron las casas del fraccionamiento los vendió su familia e inclusive la calle de acceso a sus casas aún sigue a sus nombres. Sí, es parte del terreno de nosotros. Lo que pasa es que hace muchos años hubo un proyecto en el cual estaba propuesto que la calle se ampliara. Entonces nosotros como propietarios decidimos donar ciertos metros a la calle para que se ampliara. Pero como ya no se llevó a cabo aquel proyecto, ya no hubo nada más que hacer y nunca se usaron las subdivisiones se hizo el traspaso al ayuntamiento. Entonces esos espacios siguen apareciendo, sí, quizás como área verde, pero siguen, están a nombre de los padres, pues, porque nunca se hizo la donación al municipio. Ese proyecto ya no se llevó a cabo. Entonces el espacio donde están las carnitas es de su propiedad, está su nombre legalmente. Es correcto, legalmente sí, tengo mis prediales al día. De hecho, el que está, voy a tomar posesión, el que también está al lado de la calle, el que está como asesoramiento, también ese es de nosotros. Aseguró que hace años hubo un proyecto para donar la calle y el área verde, pero los vecinos no quisieron pagar las escrituras, por lo que no se hizo nada. Por lo que manifestó que espera que en esta ocasión ya se pueda concretar la donación de la vialidad. Hasta el momento se mantiene como una calle cerrada. Mientras tanto, será la autoridad municipal quienes revisen el asunto para definir quién tiene la razón. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Carolina Gómez.